Niégueme Voy disimulando el vacío De este corazón que hoy sufre su adiós Diga que mi llanto fue cobardía Mas no me importa, sé que usted fue mío Un día Diga que ella no me quiere Niégueme ese suelo Si llevo en mi boca mojada Y estancada las huellas de sus besos Niégueme su amor y su cariño Diga que lo nuestro no existió Hoy disimulando el vacío De este corazón que hoy sufre su adiós Diga que mi llanto fue cobardía Mas no me importa, sé que usted fue mío Un día Diga que ella no me quiere Niégueme ese suelo Si llevo en mi boca mojada Y estancada las huellas de sus besos Huellas de su amor Huellas de su amor Huellas de su amor Y estancada las huellas de su amor Y estancada las huellas de sus besos Y estancada las huellas de su amor Huellas de su amor